A continuación quiero hablaros de una noticia que se ha dado esta semana y es en relación a una escultura de Miguel Ángel, la famosa Pietat. La Pietat representa a una jovencísima Virgen María sosteniendo a Cristo muerto. Bueno, pues resulta que esta maravillosa escultura por lo visto tiene un simbolismo muy relacionado con el mal. Os explico un poco la historia de esta escultura. Se cuenta que el cardenal Gascon, embajador del monarca francés de la Santa Sede, encargó al artista Miguel Ángel Buonarotti la Pietat, una de las obras cumbres de la escultura renacentista. Según el contrato firmado entre ambas partes, el escultor cobraría 450 ducados de oro siempre y cuando entregase la obra antes de un año. Bueno, pues el maravilloso Miguel Ángel remató su escultura justo cuando faltaban dos días para cumplir el año. La escultura, que es conocida por todos, por supuestísimo, esta maravillosa escultura guardaba un misterio y es que la boca de Cristo tiene tres incisivos en la arcada superior en lugar de dos, que es lo habitual. En otras palabras, tiene un diente supernumerario. Se conocen así como dientes supernumerarios aquellos que exceden de la fórmula dental habitual. Bueno, por todo eso es sabido que Miguel Ángel tenía vastos conocimientos del cuerpo humano. En un balde en la portada de algunos tratados del médico belga Andreas Vesalio, pues había él participado con alguna de sus ilustraciones en varias disecciones que aparecen ahí. Así que se descarta el que fuera un error anatómico por parte de Miguel Ángel, el que apareciera este incisivo de más. Pero entonces, ¿qué simboliza este diente puesto ahí a conciencia por Miguel Ángel? Bueno, pues hay quien dice que estas anomalías anatómicas eran interpretadas en el Renacimiento como una figuración del mal. El quinto incisivo, concretamente, era una metáfora del mal y del pecado. De hecho, si observamos con detalle la Capilla Sixtina, otra de las maravillosas obras de Miguel Ángel, podremos descubrir que en el infierno, la parte del infierno, hay más de un personaje con este quinto incisivo. Ahora bien, ¿de qué manera se puede explicar que la escultura de Cristo tenga un quinto incisivo? ¿O qué quería simbolizar Miguel Ángel con este quinto incisivo? Bueno, pues la única explicación posible, que se baraja, es que Miguel Ángel haya querido de alguna forma simbolizar que el Hijo de Dios ha cargado con todos los pecados de los hombres y con su sangre ha liberado a la humanidad del pecado original. Volviendo a la historia de la escultura, deciros que parece que cuando la pietad de Miguel Ángel fue expuesta, muchas voces críticas pusieron en duda que aquella maravillosa escultura pudiera ser obra de un florentino, los cuales eran enemigos de los romanos, claro. Así que el florentino decidió zanjar la cuestión cierta noche y en un ataque de ira, de los que además tenía bastante acostumbrados a sus coetáneos, entró en el Vaticano y a escondidas, cinceló en la cinta del pecho de la Virgen, el siguiente mensaje. Michelangelus Bonarottus Florent Facieva. Miguel Ángel Bonarotti, florentino, lo hizo. De esta forma la pietad se convirtió en la única obra firmada por el insigne escultor. Ah, por cierto, una curiosidad, Miguel Ángel no fue el único en presentar estas malformaciones dentarias, también las podemos encontrar en la pietad de Lorenzo Salimbeni y en las ilustraciones que realizó Sandro Botticelli para La Divina Comedia. ¿Qué más os puedo decir? Pues que adoro la genialidad de Miguel Ángel.